Es la primera vez que lo vi. ¿Qué pasa? Después de 85 kilómetros. Solo 40 más, ¿no? Y hay otro barco ahí. Pero esto es tan pequeño. Puedes cruzar, vay. Y aquí está. Esto es Tamisari. ¿Qué tipo de poder? No tengo idea. Esto es así. Sí, pero esa es la idea de dibujar un gran pico ahí. Sí. Porque en San Petersburgo se lo hacen cada día. Durante la noche, creo. Ok, suficiente. Y ahora ya tenemos puente. Sí, bueno, dices esto y ahora lo haces rápido. ¡Vamos!